Por último, diputado también desde algunos sectores de la oposición, tratan algunas actitudes del Gobierno Nacional como soberbias. Inclusive el Intendente Gustavo Sanz dijo que algunos funcionarios del Gobierno Nacional parecen ser un poco insensibles. ¿Usted qué opinión tiene? Respeto lo que dice el Intendente, pero es muy curioso. Allá va y dice que está de acuerdo con el aumento de tarifa o le da el respaldo y acá viene y dice que son insensibles. Bueno, creo que hay que tener un solo discurso.